. MAGIE CASTRO ES UNA MUJER CON NERVIOS DE ACERO. ELLA RIESÓ SU VIDA PARA SALVAR A DOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA QUE QUEDARON COLGADOS DE UN EDIFICIO DE SEIS PISOS. NUNCA ME HABÍA SENTIDO TAN LISTA PARA HACER LO QUE TENÍA QUE HACER COMO ESE MOMENTO. LA RESCATISTA DE 52 AÑOS Y ABUELA DE DOS PEQUEÑOS ACUDÓ A LA CENA TRAS EL COLAPSO DEL ANDAMIO EN EL QUE TRABAJÓ. EL RELÓJ Y ERA MI ESPOSA. EN ESE MOMENTO TUVE QUE REÍRME UN POQUITO DE DECIRLE NO SE LO DIJE A ELLA PERO PENSE EN MI MENTE TE LLAMO DESPUÉS. ESTABA PREOCUPADA PORQUE ERA MI ESPOSA COLGADA DE LA FACHADA DEL EDIFICIO COMO LA MUJER MARAVILLA. AUNQUE ELLA ESTÁ BIEN ENTRENADA Y TIENE CONFIANZA EN LA SEGURIDAD CUALQUIER COSA PUEDE SUCEDER. NOS DIJO SU ESPOSA QUIEN ES CAPITÁN DE ENTRENAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS. EL OPERATIVO DURÓ CASI UNA HORA Y AUNQUE MAGIE HA REALIZADO CONFIANZA. SEGURIDAD CON NUMEROSOS Y A UNA ALTURA DE 72 PIES. ASEGURA QUE ESA OPORTUNIDAD ES ANELADA ENTRE SUS COLEGAS. HAY PERSONAS QUE LLEVAN 25 O 30 AÑOS EN ESTE TRABAJO Y ME HAN LLAMADO Y ME HAN DICHO, WOW, ESA ES LA ÚNICA LLAMADA QUE YO QUISE TENER EN MI CARRERA Y NUNCA LA PUEDE TENER. UNA LLAMADA QUE ELLA RECIBIÓ 14 AÑOS DESPUÉS DE HABER COMENZADO LA CARRERA DE BOMBERO. MAGGIE ADEMÁS FORMA PARTE DE UN EQUIPO DE RESCATE ÉLITE ENTRENADO PARA AUCILIAR EN SITUACIONES DE MAYOR RIESGO. AL SER UNA MUJER QUE REALIZÓ ESTE RESCATE Y ESTÁ SIENDO RECONOCIDA COMO UNA HEROÍNA ENTRE TUS COLEGAS, ENTRE TU COMUNIDAD. ¿CÓMO TE SIENTES? ME ALEGRO QUE TAL VEZ PUEDA SER UN MODELO PARA OTRAS MUCHACHAS QUE ESTÉN PENSANDO, OH, PODRÍA HACERLO, NO PODRÍA HACERLO, QUE SIEMPRE PIENSEN QUE SE PUEDAN HACER LO QUE QUIERAN HACER, SIEMPRE QUE TENGAN LA MENTE FUERTE Y EL DESEO DE HACERLO. EN MIAMI, FLORIDA, CAROLINA CARDONA, PRIMER IMPACTO. EMBACTO. . . Gracias.